Bueno chicos y chicas, vamos a ver si somos capaces de cocinar algo rico, apetitoso y calentito, pero sobre todo justo, sano y ecológico. Tengo una idea, ¿qué es para hacer preparar una sopa castellana? Genial, además de ser de lo típica de nuestra tierra, está elaborada con ingredientes sencillos y naturales. Lo primero, echamos de la pan, pero sin derrocharlo, los dulces. En el mortero mezclamos ajo con sabor a responsabilidad, aceite con ganas de reciclar sin malgastar y una pizca de pimentón que nos anima a ayudar. Todo esto a la olla, pero sin olvidarnos de dar una pizca de sal que llena todo de ilusión y de ganas de continuar. Y por último, el huevo, que unirá todos los ingredientes que nos acabamos de nombrar. Ponemos un poco de calor, de cariño y de compromiso y nuestro plato está terminado. Lo compartimos con todos vosotros y vosotras para hacer que este mundo sea mejor. ¿Os animáis a probarlo?